Así que bueno, hoy en el día de hoy, un poco celebrando que el 24 es el Día Mundial de Polio, trabajando en conjunto con Rotary Club, que siempre tiene como uno de los emblemas esta enfermedad, que para muchos jóvenes no existió nunca, porque no pasaron todo lo que significó las lesiones y la incapacidad de muchas personas. Y con una vacuna como es la Sabine, que ha demostrado cómo se puede lograr eliminar y controlar una enfermedad. Nos queda todavía un esfuerzo grande, hay todavía países de África que están con esta situación. Argentina hizo también un esfuerzo muy grande de un cambio, de un switch de una vacuna a otra de polio. Así que hoy lo que venimos a compartir es un poco la importancia de las vacunas, por qué las inmunizaciones desde el punto de vista del derecho individual, de las personas a mantenerse sanas, en qué grupos vacunar. Ahora ya no están más las vacunas para niños, tenemos un calendario para niños, para adolescentes y para adultos y para adultos mayores. Por qué en cada vez es importante vacunarse, cuáles son estos calendarios. Hay un rebrote internacional y nacional de Sarampión, así que también estamos todos comprometidos con pensar que hay un grupo entre 20 y 55 que seguramente no recuerda haberse vacunado. Te miro con cariño a vos. Estamos también trabajando muy fuertemente en la ciudad de Santa Fe con la migración importante de casi 35.000 personas que van al partido de Colón histórico. Así que muchos, la verdad, que se han acercado. Llevamos más de 19.000 dosis aplicadas en la ciudad de Santa Fe para todos los que corresponden a fiebre amarilla y triple viral. Las dos vacunas, sobre todo porque van a Paraguay. Así que, bueno, trabajando muy fuerte y tratando de terminar este año que culmina el 10 de diciembre. Pero es un ministerio nuestro, el de salud, que todo el tiempo está trabajando. Así que muy contento por muchos logros y por mucho esfuerzo. Aquí hablábamos también con los cargos que aquí se han estabilizado también en San Justo, en un contexto social y económico complejo. Así que tenemos nuevos cargos y tenemos médicos para la zona. Así que muy contentos.